Bienvenidos amigos, les decía hace un ratito que íbamos a estar en el segundo nivel del Shopping Tres Cruces porque lo que hace dos meses era una idea, hoy se volvió realidad. Estamos aquí con Jimena Lema, gerente de marketing de Tres Cruces, para que nos cuente un poco cómo fueron estos primeros días de Espacio MOSS desde el primero de septiembre que abrieron. Correcto, abrimos el primero de septiembre después de un intenso proceso de selección de los más de 800 inscriptos, quedaron 28 que son los que hoy vamos a conocer aquí en este recorrido. Y la verdad que estamos muy contentos, con mucha ansiedad. Sabemos que es una carrera larga porque termina en marzo, pero también sabemos que esto va a ir rotando y va a ir trayendo nuevas propuestas. Y bueno, en realidad ellos están aprendiendo algo nuevo todos los días y eso es lo que creo que le da también el valor agregado. Ya estamos planificando capacitación en marketing digital, ya tuvieron capacitación en punto de venta y todo lo que fue el armado. Jimena, de todas estas 800 propuestas que llegaron para postularse, sabían que ninguna podía haber tenido experiencia anteriormente en shopping. Correcto, algunos tienen showroom en sus casas, otros tienen venta por redes sociales, pero ninguno pudo haber estado en un shopping como tal atendiendo al público. ¿Y qué productos encontramos en esta edición de Espacio MOSS? En la primera en realidad. Claro, MOSS, como ya hablamos, es una marca que tiene muchos años dentro del mercado, pero con la adaptabilidad que requería este nuevo contexto, también MOSS se adapta a Espacio MOSS, abriendo esta propuesta para emprendedores. Te encontramos moda femenina, moda masculina, moda unisex, decoración, regalería, viajes, una propuesta de accesorios, gastronomía y calzado. Y en estos primeros casi 20 días ya hay una devolución por parte de las marcas que están viviendo su primera experiencia en shopping. ¿Cómo ha sido? ¿Qué te han contado? Bueno, para ellas, como te digo, es un aprendizaje. Es también acostumbrarse a procesos, a normativas que tiene el shopping, que ellos no están acostumbrados, no están en el living de su casa atendiendo. También están conociendo los horarios pico, los días de mayor tráfico, de menor tráfico. Algunos días me dicen, hay más movimiento en terminal, que se nota que se vende mucho más. Bueno, ellos ya te van también conociendo el público, qué productos son los que más rotan. Y la adaptabilidad que tienen ellos, al no ser importadores en el 100%, es producir especialmente lo que más se lleva y poder así capitalizarlo. De esas 800 marcas que se postularon, ¿cuántas están presentes en este momento aquí con un local en esta modalidad? Nosotros acá tenemos 21 locales, pero a su vez tenemos 28 marcas, porque algunos locales son con marcas compartidas. Como por ejemplo el multiespacio infantil, que son 6 marcas vinculadas a todo a niño. Y también lo que es gastronomía, que tenemos 5 marcas. ¿Y va a haber rotatividad para que vengan nuevas marcas a este espacio? Sí, nosotros estamos planeando todo esto, ya con la selección de la gente que está en lista de espera. A fines de octubre, por el momento entendemos que no necesitamos rotar, pero ya en noviembre tenemos para entrar 5 marcas nuevas. ¿Qué alcance de público tiene espacio MOSS? Porque también 3 Cruces Shopping es el shopping con más movimiento, pero este año también es un año muy particular. Bueno, en realidad todos nos estamos viendo resentidos con esta situación. La terminal también está operando a un 60% de su capacidad. Pero tenemos fe que este piso, con todas las anclas que tenemos recientemente inauguradas, más esta propuesta innovadora, y si podemos abrir Juegópolis en el corto tiempo, vamos a tener como una propuesta bien sólida para el público. Jimé, ¿cuáles son los beneficios que tiene el público una vez que se acerca a espacio MOSS? ¿Hay algún beneficio con tarjeta? Mirá, Escotea Bank es el principal sponsor de este proyecto, y tiene un 20% todos los días con Visas Sonrisas y un 15% con cualquier tarjeta Scotia. Eso es algo que está muy bueno porque los emprendedores no tienen la facilidad de poder tener ese tipo de descuentos, y bueno, para ellos es un empujón. Y también creo que lo importante es que todos estos productos son complementarios a la oferta del shopping. O sea, si bien hay calzado, es un calzado distinto al que encontrás en una de las marcas de abajo. Entonces creo que esto lo que hace es darle valor agregado a 3 Cruces. ¿Hay unas marcas también que van por el lado de la sustentabilidad? Sí, hay algunas marcas como Babila, por ejemplo, que es moda sustentable, con algodón orgánico, o chimichurri, que tiene zapatos veganos, todos hechos en arpillera, y bueno, sin utilizar ningún tipo de animal en su proceso. ¿Y cuál es el horario en que la gente se pueda acercar a visitar Espacio MOSS? Bueno, Espacio MOSS está abierto en el mismo horario que el shopping, de 11 a 20 los fines de semana, y entre semana de 12 a 20. ¿Hasta cuándo? Hasta marzo más o menos, pero las marcas van a ir rotando. Correcto. Las marcas van a ir rotando, en redes sociales vamos a estar subiendo toda la información de forma permanente, tanto en 3 Cruces como en las redes de los emprendedores. Y bueno, lo único que me resta es invitarlos a que lo conozcan, porque la verdad que vale la pena. Si vieron algo que les gustaba mientras Gaby pañaba, aprovechen para acercarse en estos días, porque no sabemos cuándo puede ser la rotatividad, no es todo al mismo tiempo, quizás alguna marca se va antes que la otra para darle lugar a otros emprendedores, ¿verdad? Bueno, pero siempre lo importante es que va a dar cosas lindas para conocer, así que es justamente ese el objetivo, sorprender al cliente. Muchísimas gracias, Jimé. Gracias a ustedes. Los invitamos a todos a que se acerquen entonces, de lunes a viernes, entre las 12 del mediodía y las 20 horas, y los fines de semana de 11 a 20. Correcto. Muchas gracias, amigos. Seguimos con ustedes. Impecable. Divina propuesta, Cami. Muchísimas gracias. Besos por ahí. Bueno, acá estamos, ya en la mesa. Gracias.